Voy a intentar en esta charla darles a ustedes un vistazo, no de todo lo que representa el almacenamiento geológico, sino alguna pincelada, sobre todo en la parte más geológica, que es la que me corresponde, por supuesto, y, digamos, intentando mostrarles un poco un perfil de lo que estamos haciendo en estos momentos, para que tengan ustedes una idea. Después de la charla, así, en plan mágico del profesor Cortés, comprenderán que no pretendo llegar a ello, es decir, yo haré lo posible, pero no esperen grandes maravillas. Bueno, lo que voy a intentar mostrarles un poco durante esta charla son unos pocos conceptos básicos, hablarles muy brevemente también de los tipos de almacenamiento, digamos, mostrar el almacenamiento que puede ser más favorable en España, como es el almacenamiento de CO2 en acuíferos salinos, en rocas sedimentarias, mostrar también qué necesidades tenemos para que su aplicación sea perfecta o, digamos, sea correcta, mostrar el proyecto que se tiene en este caso y mostrar un poco también más hasta dónde hemos llegado en estos momentos y hacia dónde vamos en el próximo futuro. Y hablar un par de pinceladas sobre seguridad también sobre un tema tremendamente importante como es este, que no es ni científico ni tecnológico, pero que en nuestro campo de almacenamiento, si realmente la sociedad tiene una mala percepción de lo que nosotros estamos haciendo, nunca podrá ser llevado a cabo. Desde el punto de vista de cuatro conceptos, bueno, obviamente, es decir, la densidad del CO2 depende, lógicamente, de las presiones y de las temperaturas, en estado de gas, aquí lo tendría estado súper crítico, podría incluso estar en un estado casi sólido, y fácilmente podría entender que en lugares con muy bajas temperaturas y muy altas presiones, pues ahí podríamos almacenar CO2 concentradísimo, con mucha densidad, que incluso no fuera hacia arriba, sino que fuera hacia abajo. Evidentemente no es el caso en la naturaleza, podemos buscar algunos ambientes marinos donde esto podría ser posible, pero la incidencia que eso podría tener en los ecosistemas no la desconocemos y nadie lo sugiere. Si miramos un diagrama de fases, el CO2 tiene un estado que es tremendamente interesante, que es el punto crítico de paso del CO2 a estado súper crítico, un estado en el cual se comporta en parte como gas y como fluido, como líquido. Eso permite tener una gran capacidad de difusión y a la vez le permite tener una capacidad de reacción, de incorporarse a otros fluidos, disolverse, etc., que lo hace tremendamente atractivo en lo que vamos a hacer nosotros que es el almacenamiento. Esto se logra realmente en unas condiciones, como ven aquí, unos 30 grados aproximadamente, algo más de 7 megapascales, que corresponden en profundidad en la Tierra a algo más de 800 metros de profundidad. Cualquier almacen que podamos tener por debajo de esas profundidades, si la temperatura no es muy alta, estará el CO2 en estado súper crítico y esto permitirá, por una parte, que el CO2 ocupará muy poco volumen y además tendrá estas propiedades que he contado a partir de ahora. Aquí simplemente es por dar una idea del cambio de volumen que representa el paso de estos 800 metros, en el caso de estos son 100 metros cúbicos de CO2, lo que ocupan en profundidad o en muy poco, y según su orante geotérmico ocupan algo más o algo menos, y también se ve también que la eficiencia, una vez que pasa a los 800 metros, no es muy grande, es decir, no vale la pena meterlo a 3.000 metros porque realmente no mejoramos, digamos, no es que disminuya el volumen notablemente. Por lo tanto, digamos, esa es una parte de lo que sabemos. Por otra parte, una vez que el CO2 entre en una roca, una roca porosa, donde tengamos un acuífero salino, ya hablaremos después un poquito de lo que representa esto, y se requiere una roca que esté aislada, lógicamente que tenga una roca porosa, que sea una roca almacén, que tenga encima una roca sello, que sea una roca no porosa, que impide el contacto entre el agua que contiene la roca almacén con las aguas que están por encima, que incluso podrían ser aguas dulces o aguas de uso normal, lo que realmente no existe ese contacto. Estamos hablando con aguas de formación, aguas viejas habitualmente, incluso del momento de formación de la propia roca, en todo caso. Cuando el CO2 entra en la roca almacén, tiene una serie de procesos que interesan muchísimo tenerlos en cuenta, porque esto va a ser parte con lo que podemos jugar después en los almacenes para mejorar su eficacia desde el punto de vista de almacenamiento de CO2. Inmediatamente que lo metamos dentro del almacén, lo que va a ver es si existe ese sello por encima, simplemente el CO2 entrará en el almacén, lo forzaremos en inyección, desplazará la salmuera, es decir, el agua que está entre los polos, y se colocará en la parte superior contra el largo casello. Inmediatamente después empezará a entrar dentro de los polos de esa roca, durante todo este proceso, y quedará una parte de ello ya metido en la roca por capilaridad, por capilaridad cirroscópica, pelicular, en fin, de todo tipo de capilaridades que permitirán ya que una parte del CO2 sea muy difícil su extracción. Otro, por el contrario, circulará realmente dentro de la roca almacén. Muy poco después, ese CO2, que lo tenemos en estado supercrítico, pasará a disolución dentro de la salmuera. Eso tiene un beneficio beneficioso inmediatamente. Por una parte, el CO2 cambiará su densidad, y el CO2 en disolución, digamos, una salmuera con CO2 en disolución, es más densa que la salmuera. Por tanto, el CO2, en el momento que logremos que pase a disolución, tendremos un efecto beneficioso, no tendrá a presionar el sello, sino que tendrá a bajar hacia abajo. Por tanto, es algo que perseguiremos. Evidentemente, ese paso a solución tarda mucho tiempo. Aquí tenemos simplemente un modelo donde pueden ver una gran cantidad de años. No obstante, podemos desarrollar técnicas que mejoren ese paso del CO2 a solución acortando tiempo, aumentando su cinemática. Y eso es una parte de lo que haremos en los desarrollos. Y, finalmente, además, ese CO2 que tengamos en solución, que ya está, digamos, como ácido, a partir de acmoiónico, será capaz de reaccionar con otras fases minerales que están presentes también, digamos, dentro de la salmuera, o atacar incluso a minerales y llegar a formar minerales o a disolver minerales. Por tanto, como ven, el CO2 tiene una gran capacidad, una vez que está dentro del almacén, de jugar muchos papeles. Puede pasar a solución, puede reaccionar, quedará atrapado, de tal modo que al cabo de un tiempo resultará difícil volver a extraerlo. Es decir, esa es una parte del juego. El CO2 entra en el sistema. Se pretende que forme parte del conjunto de la roca y del conjunto de su suelo. Vamos a ver qué tipos de almacenamientos existen. Lo que conocemos, ya se ha mencionado incluso alguno aquí un poquito antes, los más típicos formas de almacenamiento, digamos, son uno de ellos, muy usado históricamente, desde los años 70, incluso antes, que es un CO2 introducido en reservorios petroleros para facilitar la extracción del petróleo. Se pone dentro para lograr dos procesos. Uno, el empuje, para lograr su extracción, y también para bajar a veces la densidad y facilita también la extracción de ese modo. Por lo tanto, esto ha sido utilizado durante muchísimos años. Tenemos ejemplos, digamos, en muchas partes del mundo, y se utiliza de esta forma. También se hace lo mismo en repositorios con gas. Es decir, puede ser petróleo o puede ser gas. En el Hans Oil Recovery o Gas Recovery se hace del mismo modo. Por lo tanto, son mecanismos que ya se utilizan en la industria petrolera para la extracción de gas o petróleo. También se ha utilizado a veces en reservorios que han sido ya, digamos, prácticamente agotados. Es decir, se ha acabado la explotación del petróleo, entonces se utiliza esa cavidad para introducir CO2. Es otra posibilidad. También se ha utilizado el carbón, o sí, perdón, es un proceso que está actualmente en estudio, la posibilidad de introducir CO2 en capas de carbón y extraer metano. En este caso, las cantidades de CO2 que se puede llegar a almacenar parecen bastante limitadas. Es más, un recurso energético que no una forma de almacenamiento realmente tal y como lo conocemos actualmente. Aunque es verdad que en torno al carbón y al CO2 hay mucho desarrollo de investigación en estos momentos. Y finalmente, es el que hemos comentado antes. Es un CO2 que lo que hace es coger simplemente una roca sedimentaria con una porosidad muy elevada que contenga un agua salada, un agua que no está en contacto con el acuífero superior, con las aguas meteóricas. Es un agua que está aislada por un sello que tiene encima. Y entonces, en ese acuífero salino, lo que nosotros hacemos es introducir el CO2 desplazando esta salmuera y finalmente disolviéndolo en la salmuera y finalmente reaccionando con el hidrato. Este es, digamos, el que corresponde, la posibilidad que corresponde mejor a España, ya que no tenemos grandes almacenes de petróleo, si no tenemos, digamos, de gas tampoco. Realmente tenemos incluso problemas para encontrar repositorios para gas. O sea, por tanto, estas opciones son realmente abandonadas. En el carbón se podría utilizar, realmente, pero ya digo, más como posibilidad de extraer metano que no como almacenamiento de CO2. Y finalmente, nos quedamos con el que nos corresponde más a nuestras posibilidades. Como decía, esto requiere una cierta trampa. Es lo mismo que el tema petrolero. Actualmente nosotros encontramos depósitos de gas, de petróleo que tienen 50, 60, 100 millones de años en estado de ese tipo de rocas durante todo este tiempo. Nosotros lo que vamos a hacer es un proceso casi parecido. Pretendemos meter el CO2 y que esté en esas condiciones. Con diferencias notables. Digamos, ni los gases naturales ni el petróleo reaccionan en gran parte con la roca o con la salmuera. Mientras que en nuestro caso, nosotros vamos a meter allí un compuesto activo que va a tener un cierto CO2 durante todo ese tiempo. Las características que tienen que tener el almacén y el sello son muy diversas. Aquí pongo lo que se suele decir en los libros de texto y en las recomendaciones de la Unión Europea, pero dependerán muchísimo de muchos factores que no son tan limitantes. Pero en cualquier caso, siempre se dice que el almacén al menos que sea de 20 metros, por lo menos, porque si no sería un almacén muy pequeñito, que el sello tiene que ser muy importante. El sello hay que tener en cuenta que tiene que tener una capacidad de soportar muchas presiones. Nosotros vamos a presurizar CO2 allí, por tanto, el papel del sello es crucial en los almacén de CO2, porque es la parte que tiene que soportar realmente la mayor presión y que tiene que soportar realmente la impermeabilización del medio. Trampas tipo petrolero, las hay en muchos sitios y es donde tendríamos que buscar nosotros para poder colocar el CO2. La proasidad, que sea por lo menos un 10%, es obvio que si no apenas valdría la pena, y que la sanidad del agua sea más de 10 cramos por litro, es decir, que sean aguas realmente salobres, así que no sean exactamente aguas dulces, aguas de uso normal. ¿Qué sabemos de los almacenamientos de CO2? ¿Qué experiencia tenemos existente? Todo esto que ven en este mapa, ya es incluso un mapa antiguo, tendríamos que poner alguno más, son experiencias en las cuales se ha utilizado CO2 de distintas formas. A veces para meterlo, para extraer petróleo y el gas, como decíamos antes, otras veces está yendo el CO2 que va con el petróleo o con el gas. Con objeto de cumplir las normativas medioambientales, en muchas ocasiones, el gas que sale con una cantidad en exceso de CO2, hay que aceptar ese CO2. Pero ese CO2 en muchos países no se puede echar a atmósfera. Entonces, se utiliza simplemente el sistema inverso, ese CO2 se vuelve otra vez a meter a tierra y se mete, bien sea en un acuífero salino o incluso en el propio yacimiento para facilitar la estación siguiente. Por lo tanto, aquí ven una serie de experimentos que son de muy diverso tipo. En acuíferos salinos no hay tantos. Realmente son los cuadros que ven ustedes aquí los que tienen algo que ver con acuíferos salinos. Pero tenemos alguna experiencia en todo ello y como digo, muchos de estos almacenamientos llevan funcionando desde los años 70 con una gran seguridad. Entre los proyectos de demostración que tenemos y que conocemos por lo cual sabemos que el almacenamiento de CO2 se puede hacer que es seguro que es viable pues digamos tenemos unos cuantos de ellos. Cuando digo que es viable es viable cuando extraemos un bien. Claro, si sacamos petróleo y metemos CO2 el coste lo asumimos muy bien. Cuando metemos solamente el CO2 y no sacamos nada el coste entonces resulta muy elevado. Pero bueno, entre los proyectos de demostración quizá uno de los más típicos es Boibull que la Agencia Internacional de la Energía lo puso como digamos un modelo de viabilidad es un campo petrolero en Canadá donde lo que se utiliza es el CO2 para extraer petróleo evidentemente. Se ha mejorado muchísimo digamos la extracción de petróleo en este campo y han permitido desarrollar una serie de experimentos de monitorización y de seguimiento que han sido muy útiles para todos nosotros. Para nosotros quizá uno muy espectacular es el de Sleipner este es el mar del norte es una explotación que lleva ya más de 15 años aquí salía un gas con una gran cantidad de CO2 el gas sale de aquí debajo de esta formación pero aquí arriba se separa el CO2 y el CO2 se vuelve a meter en una formación intermedia la formación Utsira que está aquí debajo de formación adrenosa donde ya llevamos ahí pues más de 10 años introduciendo el CO2 y se le va siguiendo y sabemos que está allí de forma segura. Otro de los sitios es Insala es en la mitad de Argelia aquí también es un gas que también sale con mucho CO2 y lo que se hace es introducir el CO2 de nuevo dentro del yacimiento y facilitar la extracción. Hay muchos más ejemplos tenemos diversos de ellos el de Batenfall es en un campo de gas ya acabado que se quiere rellenar tenemos un ejemplo muy parecido al nuestro que es el de Ketschen en Alemania donde es un centro más bien de investigación tecnológica no es nada que tenga que ver con un centro con un almacenamiento industrial y que pretende simplemente lograr desarrollos que faciliten justamente aplicar el concepto de almacenamiento a la industria. Como ven tenemos numerosos ejemplos que están en funcionamiento en estos momentos y planes muy bien estudiados como bien decía antes el profesor Cortés si nosotros nos retrasamos no os preocupéis que nos almacenarán el gas el CO2 en el mar del norte y nos cobrarán nuestros dineros es decir para que veáis esto es un ejemplo de alguno de los planes de explotación de almacenamiento de CO2 en el gas del norte lo que veis aquí en verde son los cooductos que van a llevar digamos el gas a todos estos sitios bueno el gas o el supercrítico seguramente lo que vemos en rojo son todas las explotaciones de gas que están en el mar del norte en parte están en funcionamiento por lo tanto parte del CO2 se utilizará para extraer mejor este gas lo que veis en verde son yacimientos de petróleo que también se utiliza para lo mismo y todo esto que veis situado dentro de unas líneas son formaciones sedimentarias que no son ni las que tienen el petróleo ni que tienen el gas pero tienen una gran capacidad de almacenamiento esta zona tiene una capacidad de almacenamiento increíble absolutamente increíble capaz de almacenar muchísimos millones de toneladas de CO2 ¿qué requerimientos tiene una planta de almacenamiento de CO2? bueno tenemos ya una legislación en la legislación europea que está siendo en estos momentos pasada la legislación española hay ya un proyecto de ley que está en el parlamento que está discutiendo en estos momentos donde ya nos especifican qué tipo de cosas tenemos que hacer para tener permiso para hacer un almacenamiento de CO2 y está descrito sobre todo para lo que es un almacenamiento industrial los almacenamientos de tipo de investigación como el que nos ocupa en Ciudad tienen otros requerimientos mucho más leves pero en cualquier caso los procesos son los mismos hay que hacer una selección una caracterización la concepción de lo que va a ser el almacén la construcción la inyección el cierre y la transferencia cuando se termine el cierre al país los almacenamientos industriales como pueden entender fácilmente si una región como Castilla y León pues digamos es capaz de emitir en centrales térmicas casi 10 millones de toneladas al año pues comprenderán que lo que necesitamos son almacenes que tengan mucha capacidad muchísima capacidad aquí ponía el ejemplo simplemente de la cuenca de París porque es uno de los sitios donde sin ninguna acabará siendo uno de los almacenes y con una capacidad enorme esto se requiere por tanto que sean estructuras que casi ni sean estructuras zonas monoclinales o casi horizontales que tengan mucha porosidad una altísima porosidad y permeabilidad y que permitan muchos lugares de inyección y una capacidad infinita perdón infinita una capacidad muy alta de almacenamiento de este CO2 nosotros en el caso de lo que estamos buscando que es una planta de desarrollo tecnológico una planta de investigación nosotros no podemos buscar una cosa de este tipo es decir caracterizar una cosa así sería económicamente increíble y desde el punto de vista de tiempo pues algo que costaría muchísimo hacer mover el CO2 aquí en una planta con un sondeo de inyección costaría años o meses nosotros pretendemos hacer algo que sea muy rápido por lo tanto buscamos estructuras mucho más sencillas que luego explicaré un poquito más sabemos también que esa legislación nos obliga a tener una característica muy precisa necesitamos disponer en un momento determinado de un modelo geológico estructural 3D que llamamos estático muy preciso que conozcamos del complejo de almacenamiento lo que representa el almacén lo que representa el sello y todo lo que está por encima todas las propiedades de tipo físico-química que están en el medio disponer de unos modelos dinámicos un modelo de flujo que nos puede indicar cómo va a evolucionar la salmuera en el interior cómo va a evolucionar el CO2 en el interior cuantificar esos procesos un modelo geoquímico que nos va a intentar decir qué va a pasar con los procesos químicos que acompañan justamente a la introducción del CO2 dentro de la salmuera y también y fundamentalmente un modelo de riesgos que nos indique la seguridad y hasta dónde llegamos en este campo además de todo esto también tenemos los condicionantes de monitorización de seguimiento de ese CO2 de poder demostrar que conocemos dónde está ese CO2 cuánto hemos metido y cuánto queda y dónde está nosotros en el caso de Ciudén lo que queremos hacer es contribuir justamente a los desarrollos en metodologías y tecnologías que faciliten que el almacenamiento de CO2 sea algo viable viable desde luego desde el punto de vista de seguridad pero también viable económicamente actualmente todos los procesos que están implicados en el almacenamiento y los estudios que hay que realizar y el coste de las inyecciones y el coste de seguimiento son realmente muy elevados sólo si logramos hacer o llevar a cabo durante un tiempo breve de tiempo desarrollos que faciliten que todo ese tipo de estudios trabajos y metodologías y técnicas sean realmente asequibles desde el punto de vista económico y desde luego demostremos que tenemos la confianza en la seguridad absoluta en lo que estamos haciendo esto será viable claramente si no los costes serán muy excesivos y también digamos la aceptación social será muy baja desde el punto de vista entonces de lo que ha buscado Ciudén ha buscado hacer ese desarrollo y para ello tiene como cuatro objetivos fundamentales tenemos un primer objetivo que es el estudio de los procesos que acompañan justamente al almacenamiento de CO2 lo que llamamos distribución y destino de CO2 todo lo que es el procesado el modelado de esos procesos los errores algorítmicos al respecto toda la serie de experimentos de laboratorio que nos justifiquen y nos expliquen realmente lo que está pasando en cada caso y además vamos a los sistemas naturales a los análogos naturales donde ya hay emisiones de CO2 naturales y de ahí obtenemos una serie de datos de informaciones de los procesos que han sucedido realmente en el sistema vivo con todo esto si conocemos esto con mucha precisión seremos capaces de conocer muy bien después digamos lo que tenemos que hacer en una planta de desarrollo tecnológico para mejorar justamente las tecnologías capaces de hacer ese almacén digamos viable el objetivo el objetivo segundo ha sido seleccionar una estructura geológica para construir esa planta cosa que ya hemos hecho yo busco una estructura que fuera sencilla cuando digo sencilla tiene que ser una estructura cerrada y que sea fácilmente controlable no desde luego un plano horizontal porque supondría controlar una área inmensa con una economía imposible en un proyecto de investigación por lo tanto hemos buscado un domo una estructura que sea lo más parecida a un sombrero que ustedes puedan imaginar pues lo que representa es una cápsula un domo y en ese domo que incluso haya alguna dificultad nos permita justamente buscar aquellas dificultades que luego va a tener el que almacene un almacenamiento industrial entonces se trata de buscar una estructura de ese tipo que además tenga cierta pendiente que el almacén o los almacenes puedan dibujar estructuras con cierta pendiente que faciliten los radientes que faciliten la velocidad de los procesos que podamos ver los procesos más rápidos para digamos acortar tiempos y ganar digamos economía esto ya lo hemos hecho y entonces estamos actualmente en el proceso de caracterización justamente de ese complejo de almacenamiento en un lugar que luego veremos y el objetivo cuarto lógicamente a partir de este conocimiento y de nuestro almacén es justamente ver en qué vamos a hacer los desarrollos tecnológicos todo esto no estamos llevando a cabo un diagrama más o menos de tiempo que es así es decir ya llevamos ya mucho tiempo en esta parte de estudio de procesos y digamos experimentación y modelado que por supuesto es la más importante de todo esto no se os olvide de aquí lo que conozcamos de aquí es lo que entenderemos después en lo que vamos a hacer a continuación hacemos también así de estudios regionales nosotros podemos ver esas rocas almacenes esas rocas sello en superficie fuera regionalmente lo que hacemos es buscar fuera regionalmente cómo son esas rocas para conocer después bien lo que estamos viendo en profundidad en el lugar de la planta de desarrollo tecnológico y del mismo modo como decía antes también en análogos naturales para ver ahí los procesos que hay y que los procesos podemos incorporarlos a la parte industrial el tema de la planta de desarrollo tecnológico esta parte la hemos hecho estamos en la categorización geológica estructural empezando a diseñar lo que será la construcción de la planta y se procederá después a lo que será la investigación en esa ingeniería de almacenamiento y en las técnicas de monitoreación verificación etcétera una parte que es crucial en todo esto dedicaré un minuto al final de la charla es el tema de la comunicación de la percepción pública como decía al principio si no somos capaces de convencer a la sociedad de que realmente lo que hacemos es seguro que esto no tiene ningún problema que esto no es un contaminante que no explota que en fin pues realmente no haremos nada nadie va a dar permisos para que se instalen almacenamientos de este tipo y realmente estos almacenamientos son perfectamente factibles y no representan ningún problema y hay otro tema muy importante y además muy difícil de desarrollar que es el tema de la evaluación del comportamiento y seguridad a largo plazo es ver hasta qué punto nuestros modelos que creamos aquí son robustos y se ajustan a la realidad digamos entre los proyectos que corresponden a este tema de modelado lo que interesa para conocer bien y hacer desarrollos buenos es conocer bien los procesos implicados en el almacenamiento que son muchos más de los que creíamos inicialmente modelar estos procesos y hacer todos estos desarrollos y algoritmos necesarios son procesos digamos multifásicos con un montón digamos de efectos asociados etcétera disponer de experimentos de laboratorios que nos indiquen la forma de asegurar realmente este almacen el CO2 dentro del almacen y después poder realizar estos proyectos a escala para poder ver entonces ya claramente los desarrollos que son necesarios y poder estudiar la rentabilidad de los distintos digamos técnicas y métodos que hemos desarrollado irán apareciendo aquí debajo distintos grupos de investigación que están implicados en lo que estamos diciendo no lo sigo diciendo pero ahí pueden ver ustedes los grupos de investigación que están trabajando actualmente en este proyecto como decía antes lo que sucederá una vez que nosotros metamos el CO2 en el almacen es que se creara una pluma tenderá a presionar la parte alta del sello digamos inmediatamente tendremos en la escala temporal al principio una trape capilar en las proximidades que irá a 100 décadas mayor según vaya hacia allá digamos a lo largo del tiempo entrará el CO2 en disolución cuando entre en disolución crear una cierta convección en el yacimiento que favorecerá el flujo además de la salmuera y esa convección en la salmuera puede agudizarse en mayor o menor medida dependiendo de que hay otros procesos adicionales como son la mineralización etcétera lo que nosotros podemos hacer en un almacen es también jugar con todos estos temas diseñar estrategias de inyección por ejemplo que favorezcan el paso del CO2 a la salmuera lo antes posible si tenemos procesos o estrategias que nos favorezcan esto pues entonces inmediatamente parte de estas otras condiciones irán siendo digamos teniendo lugar y favoreciendo que cada vez en menos tiempo fijemos el CO2 en el yacimiento y además la presurización sobre el sello sea menor entonces ahí hay una serie de desarrollos a realizar que consiste en justamente como digo en desarrollar estrategias que pueden ir desde hacer continuo o discontinuo la inyección hacerlo en uno o varios pozos introducir también en parte CO2 digamos ya disuelto etcétera y hay muchas estrategias que estamos investigando sabemos que hay unos condicionantes por ejemplo sabemos claramente que la disolución del CO2 en la salmuera depende de temperatura de la presión y la concentración con la temperatura disminuye con la presión aumenta con la concentración de sales disminuye pero no obstante parece que esto fuera una ley fija y lo que vemos realmente es que tanto en experimentos de laboratorio cuando nos vamos a los experimentos que ya tenemos digamos en plantas piloto en otras partes del mundo pues realmente hay la disolución que es tan importante la disolución del CO2 en la salmuera sucede mucho más rápido de lo que los modelos predicen de tal modo que este es el ejemplo de la ACOA la primera sorpresa a las pocas horas de introducir CO2 en la salmuera en el yacimiento inmediatamente después suceden cambios químicos importantísimos tanto en sodio como en potasio como en otras otros iones que muestran que muestran claramente que digamos no solamente es que el CO2 ha empujado la salmuera sino que el CO2 ha empezado a jugar con la salmuera y tenemos cambios químicos trascendentes por tanto como digo conocer esos procesos y desarrollar esas estrategias nos puede venir muy bien un tema crucial en estos desarrollos teóricos que luego hay que mirar en la práctica es el tema de la seguridad es decir como decía siempre es el sello el sello que está aquí tiene unas características mecánicas a las cuales digamos nosotros vamos a forzarlas vamos a intentar inyectar aquí debajo millones de toneladas que forzarán lógicamente esa resistencia mecánica que tendrá un comportamiento uromecánico determinado que hay que conocer muy bien y un comportamiento químico que también hay que conocer por tanto ahí tiene que ir una parte importantísima de la investigación que es la que estamos haciendo esa investigación se realiza como digo no solo en modelos también en experimentos con calificación mecánica transporte reactivo el estudio de fermeros acoplados y esto tanto en autoclave como en columnas como en estas presas triaxiales que permiten todo tipo de condicionantes muy parecidos a los naturales aunque al final hay que pasar siempre al modelo real que es lo que pretendemos hacer en la planta de almacenamiento vamos a ver en la selección ¿qué hicimos en la selección? bueno nosotros buscamos un sitio que tuvieron conocimiento de su suelo suficientemente amplio evidentemente en la península no tenemos muchos sitios suficientemente bien conocidos de su suelo realmente ni este que estoy colocando aquí que es el más conocido pero no obstante toda esta parte norte digamos no fue la única que miramos pero sobre todo toda esta zona norte de Burgos aquí tenéis Cantabria en parte por aquí en el País Vasco digamos Palencia pues es una zona bien conocida lo que veis aquí son líneas sísmicas son leos que permiten tener al menos un conocimiento realmente apreciable de lo que está bajo tierra y tener una idea de si existen o no champas vimos otras regiones fuera de esta de esta de aquí en el otro norte de España y finalmente escogimos una región en esta zona de aquí Ontomín que parece tener unas características bastante ideales desde el punto de vista de lo que nosotros andamos buscando tiene ventajas en el sentido de que también en superficie aquí vemos aflorar rocas que están aquí debajo a 1500 y 1600 metros por lo tanto aquí tenemos naturalmente estamos viendo en superficie la roca almacena el roca sello y muchos otros los condicionantes que después vemos aquí en profundidad sobre su suelo y encima en el entorno de aquí tenemos también a Yoluego que es el sitio de explotación de petróleo que todavía sigue aquí desde hace casi 50 años y que tiene la ventaja de que dispone de una gran base de datos que permite obtener una información también adicional a lo que buscamos sabíamos que regionalmente aquí había varios sellos y varios almacenes aquí los almacenes están en rojo los sellos en azul y como veis pues en toda la columna estratigráfica que aquí tenéis de rocas mesozoicas hay numerosos nos llamó mucho la atención esta en el jurásico son las calitas plásticas aquí situadas en esta sección de aquí y también en el purbe que es donde saca el petróleo actualmente Yoluego es decir estos dos digamos tipos de rocas almacén tanto la del jurásico como la del purbe se dan en ontomín y digamos la diferencia está que mientras que el jurásico tiene un desarrollo muy grande el purbe que digamos esta otra zona de trítica lo tiene muy estrecho muy pequeño hemos escogido finalmente fundamentalmente estas rocas carbonatadas del triásico perdón del jurásico que ahora veremos el sitio donde estamos trabajando es este sector que se encuentra aquí esto está a unos 30 kilómetros de Burgos que está aquí debajo este es el sitio del pueblo de ontomín es una zona digamos de fácil acceso este es el pueblo de ontomín aquí hay cuatro sondeos petroleros hechos en esta zona esto es el dominio en el que se encuentra este domo bajo tierra bueno esto es un relieve un poco elevado pero para que vean que no tiene mucho relieve tampoco donde buscamos de conocimiento regional sabíamos esto es un sondeo digamos mucho más al oeste pero muy parecido a lo que tenemos en ontomín disponemos en el jurásico de esta sección de aquí que tiene en general una porosidad algo más elevada que otras rocas del entorno y en particular cuando llegamos a estos carbonatos que hay aquí esto tiene una porosidad en algunos niveles bastante considerable por otra parte por encima tenemos todos estos rocas que vienen aquí desde aquí hasta aquí que constituyen un buen sello esto que tenemos acá no es más que el índice digamos esto es un log digamos una diagrafía en la que lo que se mide es el gamma natural y es proporcional a la cantidad de arcilla aquí pueden ver como aquí tiene muy poca y aquí tiene mucha que es lo que haría que esto fuera un buen sello y esto un buen almacén y del mismo modo también el sónico que mide velocidades parecido a densidades pues aquí tendríamos digamos más porosidad y aquí muy poca porosidad por otra parte en este sitio aquí tenemos hasta cinco niveles de pizarras bituminosas que permiten además asegurar un buen digamos sello por otra parte sabemos también que aquí en este dominio hay petróleo es decir lo ha habido en estos niveles se ha sacado en parte de estos niveles y por lo tanto tenemos una cierta garantía de que una cierta capacidad existe del estudio detallado de la columna hemos deducido digamos posibles lugares donde tenemos reservorios potenciales son estos niveles azules y lugares donde tenemos sellos potenciales que son estos rojos nosotros fundamentalmente trabajaremos en este sector y si tuviéramos suerte también en estas rocas que también están por debajo de 900 metros y que son detríticas estos son rocas carbonatadas estos son rocas detríticas las dos nos interesan pero ya digo es decir esto podemos tener dificultades porque sean malos los sellos aquí tenemos muchas ventajas esto se encontraría en una profundidad superior a los 1300 metros lo que hemos puesto aquí simplemente es con el conocimiento previo existente los sondeos los perfiles sísmicos que disponemos en la zona la geología que conocemos de la región esto que ven aquí es el techo del sello lo que sería el techo del sello el techo de esas marcas y esos niveles con pizarra bituminosa etcétera todo eso el techo corresponde a esta morfología y como ven esto que tienen aquí tiene una forma son una especie de curvas de nivel esto está colocado aquí aproximadamente 1300 metros 1200 metros y como ven es realmente un sombrero por esto nosotros buscamos esta zona que tiene una dimensión muy limitada 3 kilómetros por 4 kilómetros una cosa de este tipo donde fácilmente podemos colocar sensores que nos limiten muy bien la actividad en todo el sector podemos controlar por tanto y monitorizar muy bien lo que pase sabemos también que tiene inclinaciones diferentes en distintos sectores cuando podemos utilizar estas pendientes para hacer digamos experimentos más rápidos o más lentos en el entorno es decir que tiene muchas facilidades para hacer experimentación una experimentación rápida y que podamos repetir el modelo es este que tienen aquí es este esta especie de sombrero es el techo del sello por debajo estaría digamos el almacén por aquí debajo con alguna falla una complicación adicional este es un poco la morfología que tendría digamos si lo viéramos como si fuera un mapa topográfico por tanto tenemos el sitio aproximadamente que hemos hecho aquí ahora bueno diseñar toda una serie de trabajos de caracterización en los cuales estamos implicados lo que fundamentalmente estamos en estos momentos es colocándonos en el sector que se hace inicialmente bueno como lo que vamos a intentar ver es monitorizar todo lo que suceda en el yacimiento y por encima del yacimiento es decir en el almacén y por encima del almacén en todo el complejo necesitamos conocer muy bien el punto base es decir conocer todos los parámetros de superficie todo aquello que pueda ser modificable en el caso de que el CO2 por ejemplo saliese en alguno de sus momentos fuera del almacén si hubiera un accidente si hubiera un si hiciera adrede lo que sea ¿qué pasaría? por tanto lo que hacemos es controlar este punto base el punto cero y a partir de ahí monitorizar lo que suceda con distintos parámetros además tenemos que perfeccionar el conocimiento geológico porque con los datos previos lo que tenemos es digamos incipiente necesitamos conocer muy bien y con mucho detalle como decía antes este esquema estático esta estructura 3D con mucha precisión por ello lo que se ha empezado a hacer allí es una cartografía geológica estructural una hidrogeología y una hidrogeoquímica de las acuíferos superiores después veremos las del almacén mirar todo el tema de las emisiones naturales de gases de la zona y entrar después con ello monitorizar lo que vendrá después por lo tanto es algo que se está haciendo estudiar la sismicidad es una región de sismicidad muy baja hacer estudios geotérmicos para conocer muy bien la temperatura y las anisotropías de temperatura que pueda haber en el medio y también incluso para de alguna manera certificar que los modelos y los objetos no son correctos también mirar el análisis del terreno más que el terreno es la deformación del terreno en cuanto nosotros empecemos a manipular el almacén modificaremos el terreno y tendremos que controlar justamente estas variaciones de digamos de la estructura del terreno y con todo ello digamos tendremos un modelo estructural que tendremos que perfeccionar después con datos de su suelo también hacemos un estudio en medio natural e incluso un seguimiento de los bioindicadores bacterias hongos líquenes son tremendamente sensibles a CO2 hay algo que tenemos que seguir de alguna manera también en la región se está haciendo todo un estudio muy detallado de estudios petrofísicos de rocas, almacén y suelo en parte en los aflamentos que existen y en parte procedentes de todos los hongos que hay en la región que son muchos y en particular en Ontomin que son cuatro además de esto lo que se hace en la zona es el estudio 3D el estudio estructural con detalle pretendemos hacer una sísmica 3D que nos dé una estructura muy concreta estudiar también las propiedades electromagnéticas del sector que nos dará no solamente la estructura sino también características de hipoquímico y también la gravimetría estos tres métodos conjuntamente si podemos hacer un procesado conjunto tendremos una resolución muchísimo mejor y además los tres nos servirán después para ver si somos capaces de monitorizar de seguir realmente lo que sucede con el CO2 bajo tierra y visualizarlo de superficie todo esto acaba también por digamos la realización de sondeo en la zona un pozo más la apertura de uno que ya existe en el dominio para realizar allí los experimentos en el tema hidrogeológico lo que se pretende lógicamente en la hidrogeología de superficie es conocer muy bien obviamente pues las cuencas digamos la naturaleza hidrogeológica las formaciones la evolución piezométrica que tienen las mismas el flujo que existe y también el modo conociendo el flujo y conociendo las cuencas que tendríamos de controlar realmente ese flujo y las variaciones si nosotros lo modificamos después cuando empecemos los experimentos por lo tanto contiene también la parte de precaución para la monitorización posterior en el tema de la caracterización geoquímica como veis se coge un área muy extensa nosotros vamos a trabajar en este sitio porque pretendemos ver si hay intercambio de flujo si hay distintos digamos naturalezas de las aguas en los distintos sectores y aquí en este caso lo mismo que en el anterior tendrá que haber unos tiempos de sondeos poco profundos pero que hagan una monitorización en tiempo real de la hidroquímica y del nivel piezoométrico de las aguas de la zona ¿qué más hacemos? el tema de gases aquí está la zona de Antomín está dividida en cuadrículas según su naturaleza y lo que se pretende hacer es un estudio inicialmente lo que se está haciendo es una fase de preinyección ahora mismo muy incipiente se han escogido una serie de perfiles en los cuales se va observando esta emisión de gases que existen tienen que tener en cuenta que cualquier lugar natural tiene emisiones de gases increíbles de muy distinta naturaleza desde la capa biogénica hasta los carbones que vienen digamos de las capas generadas de metano a los carbones que vienen de los hidrocarburos que tenemos por debajo tenemos una gran cantidad de carbones diferentes por lo tanto una cosa inicial que estamos haciendo es por una parte ver dónde están las emisiones si estas emisiones ahora mismo alguna de ellas corresponde a carbones profundos y que vengan condicionados por fallas existentes en la zona con lo cual ya tendríamos estas anistropías y tendríamos que controlarlas después y también intentar ver mediante isótopos la posibilidad de reconocer de tener digamos la identificación el carnet de identidad de cada uno de los carbones que tenemos en la región para que cuando nosotros introduzcamos el nuestro podamos distinguir claramente nuestro carbón de todos los carbones existentes en el carbón podemos mirar isótopos el 12 el 13 y el 14 y las relaciones entre estos isótopos de carbono te permiten separar muy bien casi todos los carbonos que uno puede imaginar lo que pone aquí de IC son los carbones inorgánicos disueltos en las aguas freáticas entonces cuando cambian de profundidad arriba se transforman pero en todo caso tenemos siempre cantidades de 4 y C13 por ejemplo diferentes para carbón procedente de metano o para que proceda el propio manto terrestre o de las centrales térmicas o el atmosférico etcétera de tal modo que de este modo tendremos como digo una especie de carne de identidad donde podremos separar nuestro carbón del siguiente lo mismo está haciendo con los estudios geotérmicos no solamente se trata de ver de un modo muy fino la geotermia la temperatura sino también las variaciones en el pozo de tal modo que podamos saber dónde entra agua dónde sale y qué representa cada capa en los acuíferos lo que les decía del tema de formación de terreno esto es un poco exagerado claro lo que les decía el estudio de geomática esta es una zona en Sallent donde se está explotando minas de sal entonces aquí la variación de terreno es increíble esto no se va a dar nunca en el caso del petróleo porque aquí son hasta casi 40 milímetros digamos en 35 días o sea que imagínense cómo varía el territorio no suele ser así acuíferos digamos que son muy sobreexplotados vienen a tener variaciones de 10-20 milímetros año calculen que con la cantidad de CO2 que nosotros pensamos que podemos introducir allí tenemos una limitación de 100.000 toneladas nunca llegaríamos a más de 20 milímetros en un año desde el punto de vista de la sismicidad la sismicidad que se ha buscado se ha buscado una zona que fuera tremendamente estable evidentemente estamos en esta región que es una de las regiones más estables de España por lo tanto no hay problema en este respecto es decir no tiene ninguna característica pesimista como decía antes una de las cosas que estudiamos es la petrofísica de la roca almacén y de la roca se importa muchísimo conocer todos los componentes de esa roca porque ahí va a ir el modelo que vamos a tener que establecer para saber cómo va a evolucionar el CO2 en el yacimiento y lo mismo no pasará con la roca sello la roca sello es lo trascendente de estos estudios es lo que nos diferencia de los petroleros nosotros la roca sello en un petrolero existe por si porque si está el petróleo debajo la roca sello está encima nosotros la roca sello tenemos que saber que existe porque cuando empecemos a presionar tenemos que saber que va a soportar esas presiones por lo tanto allí va toda una serie de estudios de microscopía digamos de componentes petrográficos de tomografías etcétera para conocer muy bien la distribución de la porosidad y digamos de la fracturación que es algo no obvio y que entre los sondeos que son 2D tiene que haber una dimensión 3D que vendrá por el estudio geostadístico de la distribución de la fracturación todo esto que he contado no es más que parámetros digamos que luego nos van a permitir controlar ese medio es decir tener un modo de monitorizar si hay algún problema pero además vamos a intentar tenemos que saber mejor como es digamos esa estructura bajo tierra lo que estamos ahora es en proceso de adquisición se hará antes del verano de una sísmica de tres dimensiones digamos vamos a hacer esta sísmica de tres dimensiones y aprovechando esta sísmica de tres dimensiones vamos a hacer más experimentos que permitan conocer mucho mejor el medio y que además nos permitan después también poder hacer experimentos repetidos para observar o para ver si somos capaces de visualizar el CO2 dónde está la pluma por dónde se mueve qué cantidad tenemos a esto se añade entonces dos perfiles de sísmica digamos 2D pero que tienen tres componentes con la idea de que lo que busquemos son las ondas S que son más lentos y por lo que tienen más resolución y por otra parte las ondas S también son más sensibles a los fluidos y además teniendo tres componentes tendremos también anisotropía del medio que también tiene que ver con los fluidos por lo tanto esperemos que siempre que yo ya hable de los tres componentes lo que buscamos justamente es identificar el CO2 bajo tierra además digamos iniciaremos ya la instalación para la monitorización posterior en este campo que se va a hacer también esa adquisición a la vez vamos a tener en superficie una red sísmica permanente de periodo cartular cuyo despliegue se hará anterior a la sísmica 3D y que recogerá toda esa información y se introducirá también una sísmica que luego comentaré que es muy atractiva por lo cual vamos a tener una fuente sísmica permanente bajo tierra que irá emitiendo permanentemente y nos permitirá tener imágenes en lapsos de tiempo cuando queramos y ver cómo se mueve ese CO2 en profundidad si hay suerte y si realmente los modelos predictivos son los correctos la sísmica 3D tiene este diseño que ven aquí ustedes el pueblo de Antomín está colocado aquí esto es una fábrica de explosivos que existe en la región nuestra zona de estudio está aquí en el centro justamente tiene su truco no crean esto nos ha causado muchos problemas no porque nos cause problemas a nosotros sino porque esta fábrica ha causado muchos problemas al pueblo y entonces la gente considera que si ellos han causado muchos problemas nosotros vamos a ser terribles bueno en cualquier caso digamos aquí tienen este dispositivo las líneas las líneas de tiro lo que ven aquí en rojo es donde van a estar digamos los vibradores vibraciones explosivos que serán cada 25 metros cada línea de estas está separada unos 250 metros más o menos y aquí lo que tenemos son receptores receptores que tenemos uno cada 25 metros es una sísmica de muy alta resolución estos son los puntos de tiro los que están en verde digamos son vibradores los que están en rojo van a ser popshots son pequeñas explosiones digamos en cualquier caso cubriremos muy bien el área central porque tendremos toda esta cobertura para lograr una gran resolución además perdón además estas dos líneas negras son las que tienen los dispositivos de tres componentes que permanecerán después en la zona y nos permitirán repetir experimentos con posterioridad cuando empiece la inyección del CO2 a la vez sobre este territorio con este experimento que he contado obtendríamos una estructura 3D de muy alta precisión pero sería de carácter físico obviamente lo que pretendemos también es hacer un 3D electromagnético magnetotilúrico variaciones de campo magnético y eléctrico terrestre de la zona que en este caso si bien su resolución nunca va a ser como la sísmica 3D porque nunca sea tan perfecta lo que sí nos va a decir es la química de las aguas que están en esas formaciones y a profundidades a todas las profundidades que tenemos ahí se va a hacer esto con un diseño que permite ver desde los 3 metros hasta los 3.000 y ahí tendremos anomalías que nos irán marcando cómo está la distribución de las aguas salinas de los acuíferos y donde tenemos salinidades mayores y menores el tema electromagnético es tremendamente importante para nosotros la sísmica es un método que obviamente permite visualizar muchas cosas pero es un método tremendamente costoso el método electromagnético es un método de muy bajo coste al cual hay que sacarle muchísima rentabilidad hasta la fecha el método electromagnético no era necesario los petroleros lo necesitaban pero no era algo imprescindible para nosotros este va a ser un elemento imprescindible y probablemente va a abaratar los costes de todo el proceso de visualización caracterización y digamos seguimiento de CO2 es un ejemplo lo que veremos realmente este es el ejemplo del malo telúrico donde se puede ver la estructura a muy grosso modo donde si vemos son las anomalías digamos geoquímicas del medio por otra parte está la arimetría y la micro arimetría probablemente con las cantidades de CO2 que nosotros vamos a introducir será muy difícil que lo visualicemos con arimetría o incluso con micro arimetría pero eso dependerá si hay otros procesos asociados si hay acoplado digamos la producción de algunos digamos de magnesitas por ejemplo que puede ser factible pues en ese momento a lo mejor sí que lo vemos entonces dependerá un poco de esos factores pero en todo caso la arimetría y la micro arimetría nos permitirán perfeccionar los modelos que hemos visto antes el electromagnético y el sísmico trabajando conjuntamente en su procesado por lo tanto digamos se va a hacer también esa micro arimetría de alta resolución que estará en el puro centro y esta micro arimetría se repetirá digamos en X tiempos cuando empiece la inyección evidentemente finalmente habrá que acabar haciendo el sondeo donde se trata de todo tipo de diagrafías con alguna diferencia con respecto al petrolero y es que como ya he dicho antes el sello es lo que es fundamental para nosotros y donde tenemos que poner el máximo esfuerzo por lo tanto irán toda una serie de técnicas nuevas para la caracterización de este sello igualmente de las fallas las fallas son algo tremendamente crucial en nuestro caso nosotros vamos a estar cambiando las condiciones físicas del medio sometiéndole ese esfuerzo notable por lo tanto es fácil que reactivemos estructuras algunas las cerraremos y otras las abriremos por lo tanto el seguimiento de las fracturas y cada extensión de las mismas es fundamental sobre todo en el sondeo con todos los datos que he contado antes de la estructura de los datos de superficie que teníamos etcétera se está creando ya de hecho estamos vendo sistemáticamente modelos que son estáticos y con lo que vamos teniendo de modelación química también modelos dinámicos lo que se trata es de coger digamos todo el tema de los datos digamos de campo los datos estructurales los modelos sedimentológicos modelos estadísticos de discusión de fracturas las fallas o características las facies etcétera y con todo esto vamos creando un modelo 3D la sísmica 3D la estructura que tenemos en el campo lo que tenemos del maneto lúrico creamos el modelo 3D inmediatamente después los modeladores la gente que estaba en el objetivo número 1 empieza a introducir un CO2 teórico y en ese CO2 teórico damos ver qué sucede por dónde va ese CO2 y qué hace con los demás componentes que tenemos en el modelo esto que parece muy sencillo es lo que estamos iniciando a hacer tremendamente complicado podéis imaginar que la complejidad es enorme el lugar donde queremos hacer los experimentos es dentro de ese domo obviamente estos son los sondeos existentes en la región con TOBIN 1, 2, 3 y 4 nuestra idea inicial es colocarlo en este sector aquí tendremos nuestro campo de experimentación serán en el campo próximo es decir nosotros intentaremos meter poca cantidad de CO2 dos sondeos dos sondeos muy próximos próximo probablemente al ONTOMIN 2 hecho en una sección digamos sísmica es del ONTOMIN 2 será probablemente uno muy próximo 200-700 metros y como tenemos un fuente de gradiente todos los procesos los veremos realmente a alta velocidad y el control digamos de la sección es bastante fácil y no costoso esto es una prognosis del sondeo nuestro almacén fundamentalmente va a estar situado en esta profundidad y en estas rocas este va a ser el sello fundamental si tenemos suerte es posible que tengamos aquí otro almacén detrítico no lo sabemos todavía pero eso dependerá un poco de lo que nos diga la sísmica en estos momentos si no nuestro trabajo sería fundamentalmente en este sector y estaríamos en contacto con otro sondeo próximo más un tercero de observación y las diferencias que ven aquí son en metros entre este sondeo y el sondeo de escucha que dan una idea pues que en 300 metros hay unos 50 metros de desnivel es lo que nos daría idea del gradiente que vamos a tener para mover el CO2 que se trata de hacer una vez que empecemos la inyección cosa que esperemos hacer a partir del 2011 en este caso tenemos que hacer todo el tema de monitorización que ya han visto que estaba iniciado previamente sabemos porque Sleimner así nos lo demostró que con la sísmica 4D podemos realmente observar el CO2 esto que ven aquí son años sucesivos de adquisición de una sísmica 3D offshore en el mar en Sleimner y aquí van viendo esto que tienen aquí ya son 8 millones de toneladas de CO2 esto era una y poco más y como ven pues puede ver una extensión y ver su visualización en Nagakua en Japón se pudo claramente demostrar la relación que hay entre la forma de onda y realmente la cantidad de CO2 estos son distintos digamos días en los que se hace distinta inyección y se ve claramente una relación entre la forma de onda y digamos la inyección por tanto es evidente que la sísmica de reflexión nos va a permitir visualizar el CO2 lo que no sabemos es en qué cantidad sabemos que Sleimner ha tenido problemas para visualizar digamos cantidades menores de 50.000 toneladas por lo tanto eso sería una resolución muy baja tenemos que lograr mejorar las tecnologías para que logremos visualizar muchísimo menos que todo esto por eso viene todo este dispositivo que les cuento y que les estoy contando nosotros colocaremos por ejemplo para poder ver esto digamos hasta 30 estaciones digitales de periodo corte de periodo largo que dispondremos en todo este en todo este dispositivo de tal modo que el ruido que origina el propio CO2 en el movimiento de la pluma se ha recogido en estas estaciones en estas estaciones más además en la sísmica 2D de tres componentes que tengamos en la región más además en digamos los geófonos que luego explicaré que tendremos en el sondeo de este modo esto es un ejemplo tomado de Estrasburgo es simplemente es un ejemplo de geotermia es el modelo de Schultz donde lo que se ven aquí son puntos de distinto color esos son microsismos generados por inyección de agua en distintos sitios en distintos tiempos y alguien puede ver el seguimiento de las aguas pretendemos hacer un seguimiento de la pluma del CO2 a base de estos ruidos producidos por ello eso sería la sismología activa la semisión inducida por estos pequeños ruidos pero además la sismología pasiva y los registros sísmicos también nos darán seguramente una visualización de ese CO2 uno de los dispositivos que estamos colocando que lo que haremos ahora mismo también es de tipo 6Mobi que lo que hace es colocar una fuente en uno o en varios sondeos una fuente piezoeléctrica que emite permanentemente esa fuente permanente hasta que se gasta lógicamente hay que cambiarla lo que hace es registrar en geófonos de superficie puestos bajo la parte meteorizada y tener una resolución obviamente increíble porque tendríamos un sistema continuo y a un coste muy reducido queremos probar este sistema por ver si esto es la solución definitiva a la monitorización y también hay toda una serie de instrumentación en pozo que tiene que permitir lógicamente visualizar muy bien el CO2 pero que hay que estudiar su coste y su resolución se trata de colocar geófonos tres componentes y haríamos lo mismo exactamente igual con digamos instrumentos de tipo electromagnético y lo que se pretende hacer es una sísmica vertical tenemos todo esto colocado en el sondeo y lo que hacemos es vibrar en el exterior y de este modo tenemos una visualización de lo que está pasando en el entorno del sondeo y de ese modo tenemos esta especie de ventana que ven ustedes aquí en profundidad desde aquí abajo hasta aquí arriba vemos toda esa campana con una información de muy alta resolución de altísima resolución donde realmente y en teoría y según los modelos tendríamos que ser capaces de ver muy pocas toneladas del CO2 y ver cómo se desplazan la resolución para que se hagan idea de este método y si esto es la sísmica convencional esto es la sísmica 3D obtenida por esta metodología ven aquí la diferencia de resolución y la capacidad que tiene igual que en este caso de visualizar muchísimo mejor lo que pasa bajo tierra esperemos que todas estas metodologías de tipo sísmico electromagnético gravitético nos permitan ver esto en sondeo también como decía tendríamos todo ese tipo de instrumentación electromagnética que tiene que permitirnos la fuerza ver el CO2 sabemos ya y hemos hecho modelos por los cuales pequeñas variaciones en salinidad del medio pequeñas variaciones realmente son registrables electromagnéticamente y eso justamente es lo que buscamos y esas diferencias de salinidad son las que estamos encontrando metiendo pocas cantidades de CO2 por tanto este es el método que seguramente será el más adecuado para la monitorización siempre en sondeo y entre sondeos otros aspectos del almacenamiento y este sí que es crucial y difícil es el tema de evaluación de comportamiento y seguridad porque es verdad que podemos hacer todo un tipo de trabajo determinista porque sabemos muchas cosas y sabemos muchísimas cosas que pasan y tenemos controladas y por tanto esto no tiene problema el problema es que al final tenemos muchos temas probabilísticos en la naturaleza y esto obliga realmente a crear modelos que ya no son tan precisos y tenemos una serie de incertidumbres y tenemos que conocer también la robustez de las hipótesis que planteamos todo ese tipo de trabajo que realmente es muy denso lo que trata es de evaluar cada uno de los componentes del trabajo que hacemos todos dentro de este tipo de proyectos y de finalmente decir si lo que estamos haciendo primero es correcto si aquello va en alguna dirección si es inseguro y si es incierto lo que decimos por lo tanto digamos esta gente actúan en parte de policía y en parte realmente son los responsables de decir que las cosas van como tienen que ir evidentemente modelos de este tipo pueden parecer perfectos muy bonitos no sabe cada año dónde va a estar el CO2 dónde va a ir esto es un modelo de Sleibner y luego se ha comprobado realmente que es correcto pero puede suceder que hagamos todo esto basado en una hipótesis que no es fiable y este es otra vez el modelo de Sleibner y cómo el CO2 que actualmente está acumulado lo que pasará de aquí a dos mil años que estará todo por debajo en lugar de por encima pero el problema más crucial de todos que tenemos sin duda ninguna y que no es científico ni es técnico es el tema de la percepción social esto viene de un dato de trabajo de volver de GM ya hace algunos años y bueno por aquí los verdes son los movimientos ecologistas y verdes los azules son digamos los científicos y son distintas categorías la televisión en fin y tal y lo que se demuestra con este diagrama solamente no creo que pasen mucho tiempo mirando a ello es que en España esto lo que muestra es la credibilidad que tiene cada grupo uno mira aquí este grupo aquí esto es Suecia pues bueno los movimientos ecologistas y los científicos tienen una credibilidad tremenda pero lo que pasa es que en España no cree nadie nada entonces tenemos un problema terrible muy fuerte lo digo por experiencia personal que estoy trabajando en el campo y con la gente de los pueblos en entender lo que se les dice y cuando lo entienden no lo creen porque creen que siempre hay algo detrás que va a ser diferente por lo tanto en todo este proceso de almacenamiento tenemos que hacer una fase de convicción tremenda tiene que haber un tema de comunicación social increíble ¿qué queremos hacer realmente como experimentos allí dentro de esta zona de Antovín? bueno lo que sabemos está la fecha y tener en cuenta que los experimentos que hagamos dependerán también de la correlación que hagamos con los otros laboratorios experimentales que están en funcionamiento en Europa pero fundamentalmente nosotros estamos centrados en varios temas uno de ellos es todo este tipo de estrategias que faciliten la disolución del CO2 en las almueras que son estrategias y técnicas de provocar convección durante la inyección por ejemplo eso facilitará mucho la inyección pero hay muchos más procesos ensayar inyecciones en fases diferentes etcétera eso es un tema que está entre nosotros otros los temas que tenemos ya que tenemos alguna falla son experimentos de remediación con algunas sustancias intentar digamos el tape ante posibles fugas otro es la cuantificación digamos de los procesos tenemos realmente que ver el CO2 pero además tenemos que saber cómo está y eso es algo que tenemos que conocer a base de seguirlo digamos atraparlo cuando digo atraparlo me refiero a sondearlo y cazar los procesos que están en ella actuando y tenemos que conocer métodos métodos nuevos que realmente a los petroleros hasta ahora no han sido interesantes para ellos como es el efecto de los cambios geomecánicos que tiene el sello durante todos los procesos de inyección y posteriores y ahí tenemos que desarrollar una serie de metodos y tecnologías que no son y que no están realmente en el mercado todavía y finalmente desarrollar todo tipo de técnicas y metodologías todas pero que abaracen totalmente los costes de todo este proceso el proyecto Ciudem no es que lo haga una persona es un conjunto enorme de grupos de investigación que digamos los cuales algunos de estos están aquí hay visto que alguno no está por ejemplo el Ligme no está ¿está? sí bueno vale y hay algún grupo más que no está Repsol, etcétera vamos pensar que cada día incorporamos más grupos según van siendo las necesidades que van surgiendo del desarrollo de este proyecto y terminaría simplemente diciendo que lo que es seguro es que el almacenamiento de CO2 es viable es absolutamente así pero que realmente necesita de numerosos desarrollos metodológicos y tecnológicos sobre todo para mejorar la viabilidad económica y yo no diría tanto la seguridad como el conocimiento de lo que estamos haciendo y la visualización de ese CO2 bajo tierra porque realmente seguros realmente lo son y por último algo que también ha comentado el profesor Cortés y es que realmente nosotros no tenemos una solución única para el CO2 lo que nosotros hacemos es solucionar una parte de ello y que hay que hacer muchas más cosas para que el CO2 no sea un problema bueno, muchas gracias gracias